¿Desea invertir en la zona de Grecia? Esta es una excelente oportunidad. Este lote ubicado en el condominio Montezuma sirve para poder desarrollar hasta 24 soluciones habitacionales dentro del mismo. Estamos ubicados en el condominio Montezuma, en Grecia. A mi espalda tenemos un lote de 2.510 metros cuadrados de origen o naturaleza multifamiliar, especial para inversionistas que quieran un desarrollo o un proyecto de inversión, porque en el mismo se pueden construir 24 unidades habitacionales, sea para una torre de subcondominio o para elaborar apartamentos. Este lote de 2.510 metros cuadrados ubicado en el condominio Montezuma, uno de los condominios insignia de la zona, ya que encuentra una zona estratégica en Grecia, en la mitad de acceso a Grecia y el centro, en la carretera principal, Este lote es una gran ventaja y oportunidad de negocio, ya que permite desarrollar 24 soluciones habitacionales, su ubicación estratégica al final de una rotonda lo hace más atractivo, al igual que la colindancia a uno de los laterales, que permite tener ya la seguridad de la tapia y en el fondo, las áreas comunes del condominio. Esta es una oportunidad para un cliente que desea maximizar el rendimiento de su capital. Nuestras propiedades cuentan con acceso a electricidad y agua, asegurando que tengas todas las comodidades de la vida moderna. Te ofrecemos una oportunidad única. Con un precio de 349.500 dólares, que equivale a solo 139.24 dólares por metro cuadrado, estás obteniendo un valor excepcional por tu inversión. Hoy en día, dadas las circunstancias, por las condiciones en que fluctúan los negocios bancarios, el rendimiento de inversiones fuera me permite a aquellas personas que tienen un capital de ahorro maximizar el rendimiento. ¿De qué manera? Por ejemplo, este proyecto que desea alguien invertir, lo puede hacer de manera que lo pueda comprar y desarrollar apartamentos. Dado el ingreso de la cantidad de empresas que van a venir a la zona, al desarrollo de zona franca, va a venir más gente que va a necesitar soluciones habitacionales, tanto temporales como fijas. Y esta le va a permitir al inversionista poder desarrollar apartamentos, poder desarrollar incluso un subcondominio dentro del condominio, el cual inclusive si quisiera puede vender. Estamos convenientemente ubicados a solo 8 minutos del centro de la ciudad de Grecia. Lo que te permite disfrutar de la serenidad del entorno natural sin renunciar a la comodidad de tener todo lo que necesitas cerca. Si desea conocer esta propiedad, con mucho gusto, llenando el formulario que se encuentra abajo en nuestro link y estaremos encantados de servirle.